Desde hoy martes 24 de marzo se llevará acciones preventivas para evitar el contagio en la plaza de mercado de la ciudad de Bailupar. El ingreso de toda persona deberá ser con su respectivo tapabocas, guantes o gorro. Habrá dos portones de acceso que son portón manobrero conocido como campollo o portón tomate y habrá un portón de salida, portón principal conocido donde está el sector de las gallinas. Por la calle 20, la parte trasera del mercado, esta va a ser la segunda entrada de acceso. Por lo tanto, les recordamos que para poder ingresar a la plaza del mercado de Bailupar debes venir con las medidas de precaución sanitaria utilizando guantes, gorros y tapabocas. Recuerda que solamente podrás ingresar si el número último de tu cédula coincide con el día que vas a venir al mercado. Por la carrera 15, la parte de atrás de mi futuro. Aquí vamos a tener un punto de control donde solamente van a poder ingresar las cédulas que tienen acceso de salida el día que les corresponda con el número final de su cédula y van a entrar por lotes de a 100 personas. Les recomendamos que cuando vengan al mercado de Bailupar vengan utilizando las medidas de seguridad como guantes, gorros, tapabocas y hagan sus desinfecciones de manos antes de poder ingresar. El ingreso al público es a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No ingresarán personas mayores de 70 años, al igual que no ingresarán vendedores ambulantes. Todo lo anterior para evitar aglomeraciones de personal. Cooperemos todos por la salud, mi salud y la salud de todos. El ingreso será controlado con la vigilancia privada y con la Policía Nacional. Haz tus compras con confianza en nuestra plaza de mercado, Mercaplaza, Mercaupar Limitada.